Les recuerdo que al inicio del periodo de sesiones, uno de los temas fundamentales fue el presupuesto de egresos 2016 y esta comisión trabajó intensamente para que los recursos que venían bajos en torno a salud, pues logramos que se incrementaran de manera importante, creo yo, y en ese sentido sí, me parece que tenemos algunas prioridades en las regiones que representamos y sería hasta un acto de justicia, mi querido diputado presidente, compañeros y compañeras, que tuviéramos ahí algún esquema donde en el Seguro Popular, respetando las reglas, pues pudiéramos proponer algunas de las cuestiones que tenemos ahí pendientes. Y la segunda propuesta es continuar con el procedimiento establecido con las reglas del juego de esta comisión y de la Cámara y agregarle el artículo 185 que implica lo que ya comentamos, que esta comisión a través de un documento dirigido a la Junta Directiva le va a pedir que se siga analizando esta iniciativa que está en discusión.